Dios admirable, inigualable fe, verdadero y fiel, Dios eterno en todo tiempo yo te adoraré. Soberano y sublime, tú serás con la eternidad, multitudes te adoran, las canciones se postran, una voz cantará. La gloria, la honra y el poder, sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Dios admirable, inigualable fe, verdadero y fiel, Dios eterno en todo tiempo yo te adoraré. En todo tiempo yo te adoraré. Soberano y sublime, tú serás con la eternidad, multitudes te adoraré. Soberano y sublime, tú serás con la eternidad, multitudes te adoraré. Soberano y sublime, tú serás con la eternidad, multitudes te adoraré. Soberano y sublime, tú serás con la eternidad, multitudes te adoraré. Soberano y sublime, tú serás con la eternidad, multitudes te adoraré. Soberano y sublime, tú serás con la eternidad, multitudes te adoraré. Soberano y sublime, tú serás con la eternidad, multitudes te adoraré. Soberano, soberano y sublime Tú serás por la eternidad Porque tú despeadoras Juegador, su egoísmo Aún no cantarás Toda la gloria, la honra y el poder Serás por siempre a Jesús y a Él Tú eres santo, tú eres digno de amor Toda la gloria, la honra y el poder Serás por siempre a Jesús y a Él Tú eres santo, tú eres digno de adorar Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar